Uy no mija que guamaricata ni hue puta con usted hermana con ese malparido hijo de puta celular A toda hora que uno mira en línea, en línea, en línea, en línea Eh Ave María es que ya no come, ya no caga, ya no orina, ya nada hermana Que es celular, whatsapp, 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 whatsapp No hermana suerte se doble y hue puta malparido celular Porque si no es hue puta la va a preñar y no se da cuenta